Este es un convenio, gracias al gran trabajo, la labor que está haciendo el SENA con su director, el doctor Wilmer Amaya, en el cual se ha buscado la forma de capacitar a todas aquellas operadores, instructores, guías de turismo de aventura en la naturaleza. Y como se está fortaleciendo la escuela a nivel nacional, aquí en la escuela del SENA de turismo de aventura, el SENA de San Gil, el centro agroturístico, entonces a través de estas capacitaciones no solamente son para personas que están en la aventura, en las actividades de aventura, sino también que aplican para todos aquellos cuerpos de búsqueda y rescate y emergencia, como es el caso de los bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y otras organizaciones que trabajan en este medio de rescate. A través de este curso, que se llama curso de rescate en aguas rápidas, con énfasis en inundaciones y rescate de vehículos inundados, tuvieron una gran acogida el grupo de bomberos a nivel nacional, participaron miembros de San Gil, Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, esos son los departamentos y para el próximo año se va a continuar con el proceso para otros departamentos. La certificación que se pide de esta capacitación es netamente el certificado del SENA, el cual es gratuito, pero a la vez, como yo soy instructor del SENA y también represento a Rescute International, como la hace en Colombia, entonces todos aquellos cuerpos de emergencia que necesiten una certificación con el estándar de la norma NFPA 1670, entonces necesitan este tipo de certificación, entonces la persona que la requiera por su trabajo, por su organización, puede tener con pagar la licencia que valía por tres años, entonces es una licencia que puede renovarse antes de los tres años y el cual es la que necesitan todos los cuerpos de emergencia para acudir en una, digamos, emergencia en cuerpos de agua, especial flujo de agua rápida. Esto ha tenido una gran acogida a nivel nacional porque las técnicas de rescate en cuerpos de agua son nuevas y vemos que ahora está a través del SENA gratuito, entonces la acogida que ha tenido a nivel nacional este curso es muy, muy alto, en el cual ya se tienen personas para el próximo año y en especial ahorita se tiene un gran proyecto con el grupo de cuerpos de emergencia de bomberos de Barranquilla en el cual vemos que tienen problemas con inundaciones, el flujo de agua por sus calles, entonces a este tipo de emergencias es muy importante tener esta capacitación.